Nosotros estamos acá en el living para hablar de algo que anticipábamos con Marcelo, algo muy lindo que viene para Tucumán y tiene que ver con un lugar íconos, la primera confitería, el camino a San Javier, sí, allí por la ruta 338. Y nosotros tenemos acá a una de las representantes del grupo inversor de esta primera confitería, estamos hablando de la doctora Carolina Bani. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, muchas gracias a todos por la invitación. Y bueno, la verdad que muy contentos de poder iniciar este proceso que para todos los tucumanos implica a todos, de alguna forma u otra, de hecho ya nos va a contar de los bailes, de las experiencias. Todos tenemos muy buenos recuerdos de este lugar y verlo en este estado que están pasando ahora en las imágenes realmente genera una tristeza y una angustia en todo el pueblo tucumano. Seguro. ¿Y cómo surge esta idea del grupo inversor para que efectivamente esta no sea la realidad de la primera confitería? Bueno, en realidad aprovechar y aclarar, digamos, de acuerdo a tu pregunta, esto surgió de una temática familiar, de que todos teníamos algún recuerdo particular de este lugar o algunas aventuras, experiencias, como podemos tener muchos de los tucumanos y realmente verlas en este estado nos generó esas ganas de poder trabajar y devolverle a Tucumán este hermoso y emblemático lugar. Empezamos a averiguar cuál era la situación jurídica, legal en la cual se encontraba este lugar, quién lo tenía a cargo, ahí nos enteramos de que hace más de tres décadas, hace más de treinta años, porque este es un lugar que se inauguró un 22 de mayo de 1938, o sea que tiene una historia muy larga y además del gran bailarín también estuvo personalidades como Eva Perón, muchas personalidades también artísticas de gobierno deportistas, mucha importancia tiene este lugar. Empezamos a averiguar y bueno, ya llevaba más de treinta años con procesos de concesiones que iban cayendo, que no avanzaban, el Estado, justo estoy viendo las imágenes, arquitectónico era cada vez más decadente, se hicieron muchísimos estudios de cuál era la situación patrimonial del lugar y muchos de los dictámenes, la mayoría dijeron que era imposible lograr su restauración, que implicaba una demolición total. Claro, cuando nos enteramos de eso, realmente considerábamos que no era un lugar que merecía terminar en el olvido o demolido, porque muchos también dicen, no, hay que tirarlo abajo, hagamos algo más moderno, algo más nuevo y realmente en eso se puso muy firme toda la parte de patrimonio de la provincia, porque esto pertenecía a la Dirección de Cultura y Patrimonio de la provincia, después con una gestión de la gente del Ente Tucumán Turismo hubo un traspaso, digamos, para el área de turismo porque esto está íntimamente ligado a lo que es el turismo en la provincia y gracias a las gestiones de Sebastián, que es el presidente del Ente, a toda la gente del gobierno, de la provincia y todo, logramos iniciar estos procesos de tratativas, esto tenía un plus de que tenía una urgencia por el deterioro patrimonial que tenía, no había propuestas directas para lograr hacerlo y bueno, se firmó la semana pasada finalmente este contrato de concesión por un periodo de 20 años que tiene diferentes etapas en las cuales vamos a tener que ir cumpliendo con minuciosos requisitos para que todos los tucumanos se queden tranquilos de que tenemos que respetar mucho lo que es el estilo original que tiene esta fachada que es neocaliforniano, todo lo que es el casco que están viendo ustedes ahora en imágenes debe ser restaurado original, lo que implica una búsqueda de pisos, el techo tiene que volver a ser de parantes de maderas, de tejas, todo lo que son los que ustedes ven a los costados, si permiten restauraciones porque se han delimitado zonas denominadas rojas, verdes o amarillas que nos permiten hacer o no hacer en la obra de determinados procedimientos, pero bueno, sin lugar a dudas es un gran y un enorme desafío que tenemos. Bueno, estoy hablando todo y no los dejo preguntar nada. En cuanto a inversión, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando? Y también el lugar está emplazado en un casco muy particular en la provincia de Tucumán, imagino que también tiene que ver el proyecto en buscar un diálogo con la dirección de Flor y Fauna, ¿no? Para la preservación en la provincia. Sí, 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 de hecho Liliana de la dirección de Flor y Fauna estuvo muy involucrada en todo esto, hay muchísimos también, muchísimas pautas con respecto a todo lo que es la flor y fauna, hay árboles que son, que se tiene que respetar y la idea de este proyecto es que haya una convivencia de todo y una armonía entre todos los actores, digamos, que están en este hermoso lugar de la naturaleza que tiene Tucumán, en medio de las yungas tucumanas. Claro, y en cuanto a lo que es el proyecto en sí, al funcionamiento, ¿cuál va a ser la función que va a tener esta primera confitería, la que tenía antes? ¿Van a agregar otras cosas? ¿Qué se ha planificado? La primera etapa que es la restauración del casco originario, ese tiene un periodo de un plazo de un año a partir de la firma del contrato que fue la semana pasada. Por supuesto que la idea de todos nosotros es poder acelerar lo que más se pueda esos plazos. En esa primera etapa en el casco va a funcionar, como decías vos, esta primera confitería, que además va a ser un restaurante y que va a tener otras funciones, pero sí va a venir en segundas y terceras etapas otros adicionales para que también funcione más como un polo gastronómico, cervecerías, heladerías, por supuesto que todo lo que era la antigua pileta que están viendo ustedes ahí, se está trabajando para el estacionamiento porque también hay que prever que ya no es la cantidad de vehículos que había en aquel momento, entonces sí se tiene que prever una playa de estacionamientos, también estoy viendo las imágenes que es muy importante el tema de la accesibilidad. Está previsto en los proyectos de que todos puedan acceder a esto, va a haber rampa de discapacitados que puedan llegar hasta la primera confitería, hay un baño en el sector del lobby para que también sea exclusivo para las personas con movilidad reducida que no siempre son definitivas sino que también algunas son provisorias y que eso lo lleva a que no puedan disfrutar de estas bellezas y consideramos que en la sociedad de hoy el tema de la inclusión es muy importante, entonces queremos que también se queden tranquilos que desde ese punto de vista también está contemplado todo el tema de la inclusión. Bueno, recién mencionabas a Sebastián Jovelina y muchas veces lo escuchamos que el objetivo es recuperar el turismo sobre todo en la zona de las yungas. Tucumanas, ¿cuál fue el mensaje de Sebastián para acompañarlos a ustedes y cuáles son los objetivos en materia turística? La verdad que sentimos un enorme apoyo y un enorme respaldo de Sebastián, de hecho junto, si me pongo a nombrar la cantidad de personas digamos que nos acompañaron y nos ayudaron en que esto finalmente se firme, sería injusto porque me olvidaría de alguien, pero sin lugar a dudas Sebastián fue un gran motor para que esto se pueda dar. Creo que se está trabajando, este es el primer punto cuando uno empieza a subir al Cerro San Javier, que también se están generando nuevas inversiones y nuevas en un restaurante con una vista impresionante y se está trabajando en esa parte. Bueno, este lugar emblemático como la primera confistería invita a parar, a hacer el paso obligado, no solo de este polo gastronómico, porque vos decías que otra cosa teníamos previsto. Sabemos que es un lugar que también lo frecuentan los deportistas, el que camina, el que anda en bicicleta, el que corre, todo el mundo va por ese lugar, entonces está previsto también un tractor para que la gente pueda disfrutar de esas rocetas que ustedes puedan ver. Entonces el abanico, digamos, después inmobiliario se va a ir ampliando. Claro. Pero por supuesto en esta primera etapa la prioridad la tiene el casco histórico. Qué bueno. La verdad que te agradecemos muchísimo esta visita acá Carolina para contar este proyecto detalladamente como representante del Grupo Inversor y que va a estar a cargo justamente de esta obra. Así que muchísimas gracias y seguramente vamos a continuar en contacto y hablando y ojalá esto avance pronto y podamos mostrar los avances y tener finalmente en funcionamiento esta primera confitería. Sí, no, gracias a ustedes. La verdad los vamos a invitar, les vamos a ir mandando imágenes de cómo vaya avanzando este proyecto y bueno, recalcar que esto es una inversión privada que no hemos recibido ninguna subvención del Estado ni mucho menos, esto se trata solo de inversión privada y bueno, y tratar de poder devolver al pueblo tucumano una joya de la abuela que queremos que vuelva a brillar.